La ley penal juvenil está vigente en El Salvador desde 1994, con el objetivo de regular los derechos de un menor de edad a quien se le atribuye haber cometido un delito. En 28 años la normativa ha tenido varias reformas, la última el pasado 30 de marzo, cuando se aumentó hasta 10 años de cárcel para niños entre 12 y 15 años de edad, que formen parte de pandillas, mientras que los de 16 años en adelante podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Y el pasado 14 de septiembre el ministro de Seguridad entregó en la Asamblea Legislativa un paquete de reformas a diversas leyes, entre las que está la ley contra el crimen organizado, para que adultos y menores de edad sean juzgados en un mismo proceso. Lo que se busca es penalizar a aquellas personas que no son adultas, de la misma manera o con la misma proporcionalidad. De verdad que en muchos casos quienes recolectan la renta o recolectan las extorsiones son menores de edad. De acuerdo al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, las reformas a la ley penal juvenil eran necesarias para combatir a estos grupos organizados, que muchas veces ocupan a menores de edad para el cometimiento de delitos. Que al procesar adultos y menores no es que estamos haciendo un sacrilegio de la ley penal juvenil, sino muy bien estamos ahorrándole, haciendo eficiente el procesamiento sin vulnerar los derechos del menor. Fuimos a la calle y preguntamos a la población qué opina de la posibilidad que los menores de edad sean juzgados junto con adultos cuando se les impute un mismo delito. Mucho se había tardado para juzgarlos como adultos. Delito es delito y acuérdense que todo el que anda metido en cosas y debe un delito hay que irlo a pagar. La reforma que están haciendo está buena para que ya, bueno, que ya van desarrollando su mente, tengan más consideración en lo que van a hacer. Para mí está bien porque el delito que cometen a veces un menor es mayor que de los que cometen a alguien o alguien adulto. No está bien porque, o sea, son menores de edad y a veces ellos, uno cuando es menor de edad no sabe, es una persona inmadura y no sabe qué es lo que anda haciendo uno. El Salvador fue pionero en la implementación de leyes aplicadas a jóvenes mayores de 12 años y menores de 18 que actúen al margen de la ley. Por ello, la abogada Zaira Navas de la Organización Cristosal considera que la reforma planteada no va a mejorar la respuesta del sistema penal juvenil para procesar a adolescentes. Recordemos que no es cierta esta premisa que nos han dicho durante muchos años, este y otros gobiernos, que los adolescentes son los principales responsables de cometer delitos. No representan ni siquiera el 10% quienes participan en hechos delictivos. Y en estos momentos en los cuales la Fiscalía no está investigando debidamente, no está aplicando todas las reglas de la investigación penal y las garantías constitucionales, se vuelve todavía más riesgoso. Miles de personas y ahora menores de edad procesados. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, instó al gobierno salvadoreño a revisar los cambios a la ley penal juvenil y ofreció apoyo técnico para que las reformas estén acorde a la Convención de Derechos de la Niñez que el Estado de El Salvador suscribió hace tres décadas. Samir Barahona para Tele2.